Hola, yo me llamo Catalina y hoy día vamos a jugar a... ¿Con qué vamos a jugar? Con plastilina. ¿Y qué vamos a aprender? Vamos a aprender de... ¿Sobre las capas? Sobre las capas de la Tierra. Muy bien. Entonces tenemos... ¿Cuántas capas son? Un momento. Entonces tenemos... ¿Cuántas capas de la Tierra? Un, dos, tres. ¿Tres capas de la Tierra? ¿Cómo se llama el de color rojo? Núcleo. Se llama núcleo. Núcleo es este. Ok. ¿Qué hacemos con el núcleo? Le hacemos una pelotita. Ok, muéstranos. Ahí, esta es la pelotita. La dejamos ahí. Y ahora esta, esta... ¿Cómo se llama esa capa? Eh... ¿Mal? Manta. Manto. Manto. Este es el manto. Si nos damos cuenta es más grande. Este es más grande. Este es más grande. Porque tiene que cubrir. ¿A qué tiene que cubrir? Al núcleo. Al núcleo. Ok. Hacemos una bolita. Esta es más gigante. Ok. ¿Y qué hacemos en medio de esa bolita? Eh... La aplastamos. Ya. La aplastamos así. Como la hiciste tú. Ok. ¿Cómo estaba el estado de antes? A ver, a ver, a ver. Vamos. Muy bien. Ahora lo hacemos así. Ahí. Ya la... Vamos a hacer el hoyitito. Con fuerza. Ok. Un hoyito en medio. Con fuerza. Porque aquí vamos a poner al medio. Este. Ahora lo metemos. Bien. Y lo hemos cubierto. Cúbrelo bien. Ahí, encerradito. Ahí. Ya lo encerré. Muy bien. Tiene que quedar bien encerradito. Ya, ya. Quedó bien encerradito. Veamos. Mmm... El planeta Tierra es redondito. Entonces... Ya. Hazme ahí. Muy bien. Sigue. Haciendo redondito. Como una bolita. Ya ahí. Ya. Con la bolita. Ok. Ahora... ¿Cómo se llama esa capa? Eh... Turquesa. ¿Turquesa? Sí. ¿O corteza? Corteza. Corteza. Tenemos la corteza. Pero... Ahora la vamos a hacer pelotita. ¿Sí? ¿Segura? Sí. Ok. Pelotitita. Esta gigantita. Pero tenemos que poner esa bola amarilla dentro de esa bola café. Pero te la vamos a aplastar... Con la manitita. ¡Uy! 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 O sea, le hacemos un hoyitito. Hoyito. Más gigantó. ¡Uy! Ahí sí. Ahora lo metemos. ¡Uy! Espérate. Más grandote. Ok. ¡Eh! Se cortó. Se cortó. Se rompa la la piscina, por favor. Se nos rompió la corteza. Y ahora sí. La metemos. La debemos cubrir. Y ya cubrimos. Ahora lo vamos a hacer en pelotitita. Ya lo hicimos en pelotita, pero falta en... Así. Ya lo hicimos en pelotita. Ya. Muéstranos al planeta. ¿Cómo quedó? Un momento, un momento. No lo muevas. Lo tengo, lo tengo. Un momento. No lo muevas. Lo tenemos casi. Casi, casi. Ya está. Ahí está nuestro planeta Tierra. Con forma de pelotita Tierra. Bien. Despídete. Yo voy a continuar un nuevo video. ¡Chao! Y espero que te haya gustado. Este video. Suscríbete a este video. Y seramos tus mejores amigos. ¡Excelente! ¡Bye, bye! Oye, se ve el color amarillo. Bien. Acá está la bolita que hizo mi hija. Con las tres capas de la Tierra. Y ahora, tomando un cuchillo, pero si tú eres menor, ojalá el cuchillo sea plástico. Si no tienes cuchillos plásticos, entonces pídele a un adulto que te ayude a partir nuestro planeta Tierra hecho de plastilina. Para poder ver y apreciar las capas de la Tierra. Veamos. Ya. Lo hemos partido. ¡El corazoncito! Es como un corazoncito. Efectivamente nos quedó como un corazoncito. Miren, fíjense bien. La corteza es la parte más delgada de las capas que tiene en la Tierra. Luego le sigue el manto. ¿Qué sería la parte amarilla? La amarilla y la roja. Solo la amarilla. Y luego, el núcleo que está en el centro. Entonces aquí vemos la corteza, el manto y el núcleo. Recordemos que la corteza debe ser la parte más delgada que tiene en la Tierra. Luego le sigue el manto. Y la parte más caliente de la Tierra es el núcleo. Núcleo que es totalmente sólido, como una bolita de hierro, pero muy, muy caliente. Bueno, esta es la forma en que podemos representar las capas de la Tierra con plastilina. Como ya vieron, muy fácil. Mi hija de 5 años pudo también hacerlo y es súper entretenido para los niños. Está un poco desenfocado, pero... Bueno, ya vemos que se logró hacer algo con lo de las capas de la Tierra. Espero que te haya gustado. Y como dijo mi hija, suscríbete y seremos los mejores amigos. Adiós. Adiós.